Este hombre dice haber sido enviado por Dios para quemar la Biblia. Afirma que la Biblia no es un buen libro, sino un libro fraudulento. No puedo creer lo que hizo este hombre inicialmente. Intentó quemar la Biblia, pero no pudo. Luego la rompió en pedazos antes de que pudiera doblarlos. Pero antes de seguir con el video, permítame primero darles el contexto. Este es un hombre africano que cree que la Biblia es un impedimento para el crecimiento y el desarrollo en África. Él culpa la Biblia por los problemas de África. Este hombre, junto con algunos africanos, creen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino simplemente un libro escrito por un hombre blanco para mantener a África pobre. Pero ya sabes, con todas las creencias sobre la Biblia, él afirma que es un hombre de Dios. Miremos esto. Yo estoy burning esta Biblia. La Biblia es un escamón. La Biblia es un escamón. Es por la Biblia. Por eso, África, estamos sufrimos. África tiene que ser libre. 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 La Bible es un scam. We have to be free. We have to be free. We are Africa. Have to be free. Africa. Have to be free. Africa. Have to be free. I'm burning this your stupid Bible. Because I am the lion. Why not Kachira will say? Maybe you are so full. When who told you. That I am a prophet. I said. Your Bible is a scam. Bible is a scam. Bible. It's a scam. Listen to me. I'm burning the Bible. And understand. That. This thing. Doesn't have power. N'a aucune puissance. I said. Yes. This thing. This thing. Doesn't have power. N'a aucune puissance. Yes. I said. Je dit. This thing. This thing. Doesn't have power. N'a aucune puissance. Yes. I said. This thing. Je dit. This thing. Doesn't have power. N'a aucune puissance. Yo estoy aquí para decirle a la Afrique Que Dios es viviente 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 Pero no es el Dios de la Biblia No es el Dios de la Biblia No es el Dios de la Biblia El Dios de la Biblia es un scam El Dios de la Biblia es tuいる Rés There is no power in it 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 It is fake That is why we are burning it I said Yo dije, esta cosa, se llamas la Biblia, se llama una Biblia, no hay nada dentro. Dios me envió para venir hablar la verdad. Y es lo que estoy haciendo. Quiero decir a todos, que la Biblia no puede salvarse. Yo dije, la Biblia no puede salvarse. 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 Ahora hermanos, la pregunta es, si realmente esta persona es un hombre de Dios. Segunda de Timoteo 3 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando la Biblia habla de que toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo tanto al Antiguo como en el Nuevo Testamento. Toda la escritura está inspirada por Dios y es a través de las escrituras que llegamos a conocer la verdad que nos conduce a la salvación. Obviamente el diablo se está esforzando mucho para que la gente dude de la palabra de Dios. De hecho, la Biblia es la más atacada por las personas de este mundo. Ahora, algunos podrían estarse preguntando, ¿por qué la gente odia tanto la Biblia? Bueno, la respuesta es porque la Biblia contiene la palabra de Dios, contiene la verdad y es por eso que la gente se siente ofendida por esa verdad. Ya que la Biblia demuestra claramente de que todos han pecado contra Dios y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, las personas de este mundo aborrecerán todo lo que es santo, justo, aborrecerán todo lo que tenga que ver con la luz del Evangelio. Es más, Jesucristo ya lo había advertido a su tiempo en Juan capítulo 3 y esta es la condenación, dijo Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Estas personas no pueden evitarlo, odian la luz, aborrecen la luz porque exponen su pecado y no quieren ser reprendidos. El problema no es que los cristianos sean desagradables, es lo que representan que los no regenerados odian a los que representan el Evangelio, que acusan a todos estos como pecadores, que su camino es el infierno, que necesitan arrepentirse y creer en Jesucristo y esa es la única manera para ser salvo. Y lo odian, odian ese mensaje, lo odian, odian al Cristo del Evangelio. Jesús continuó diciendo esto, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sin embargo, y a pesar de todas estas advertencias claras que hace la Biblia, no todo está perdido aún para las personas de este mundo. La Biblia también dice algo muy hermoso, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aunque no lo puedas creer, Cristo también murió por este hombre y por estas personas. Dios tenga misericordia de ellos. Sigamos orando, sigamos predicando, sigamos llevando el mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Aunque seas odiado por todo el mundo a causa de mi nombre, pero ni un cabello de tu cabeza perecerá. Puedes morir, pero vas a estar bien. Lo peor que le puede pasar al creyente es lo mejor que le puede pasar al creyente. El Evangelio de Jesucristo